Hola Tauro, Sol, Luna y Ascendente, te habla Luana Tarota en esta ocasión haciendo la tirada para la última parte de febrero. Si lo que digo no tienes resonancia contigo, busque el video de tu signo lunar y ascendente. La primera carta que tienes aquí es el 7 de espadas. Así que yo veo que hay algunos de ustedes que en esta última parte del mes están abandonando una situación, pero lo están haciendo de manera bastante discreta, bastante bajo perfil. O sea, tú te estás escapando de una situación problemática, una situación que se salió de control. Y lo estás haciendo secretamente porque quieres evitar problemas, quieres evitar conflictos. O puedes tener un enemigo oculto. O sea, si tú sospechas que alguien está en tu contra, posiblemente lo está. Para otros de ustedes, yo veo aquí una situación de espionaje. O sea, yo siento que hay alguien que a ti te esté espiando. O sea, no me parece que esta persona esté espiándote en la vida real, como que esté transitando mucho por tu casa o algo así. Tienes aquí el 2 de bastos, el 8 de espadas, el 6 de oros, la sota de bastos, la torre, la sota de espadas y los enamorados. Con el 2 de bastos aquí, esta persona que a ti te está espiando es alguien que se encuentra indeciso, inseguro. O sea, esta persona está un poco dubitativa, vacilante. Esta persona considera que no tiene la suficiente información respecto a ti todavía. O sea, ella lo que está es como recolectando información y datos antes de abordarte. Y eso es para algunos de ustedes. Para otros de ustedes, yo simplemente siento que esta persona y tú son como polos opuestos. O sea, están yendo en direcciones muy diferentes o direcciones opuestas. Eso especialmente si tú y esta persona tienen una diferencia de edad, de cultura, de religión, de estatus o de lo que sea. Esta persona considera que las diferencias son muy grandes. Esas son sus creencias. O sea, hay como una creencia limitante, hay una creencia restrictiva, ¿ok? Es una creencia que está frenando a este individuo. Así que básicamente esta persona no sabe si se arriesga o si se queda en su zona de confort, ¿ok? Para otros de ustedes, yo simplemente siento aquí que esta persona es alguien que realmente se encuentra en una situación problemática en este momento. O sea, que esto es alguien que está como atrapado en una situación difícil. Esta persona se siente impotente, maniatada, como que no puede hacer nada. Esta persona también se está reprimiendo o se está mordiendo la lengua en algún sentido. O sea, esta persona no está expresando. Obviamente ni siquiera parece ser que está hablando contigo, lo que parece que te está mirando de lejos. Pero lo que quiero decirte es que es como que tú no sabes realmente cómo es la vida de esta persona, los problemas que tiene. Para algunos de ustedes, este individuo podría tener problemas económicos, ¿ok? Como que esta persona está atrapada en alguna especie de deuda. O sea, esta persona está atrapada en una situación kármica. O sea, tiene una deuda kármica. O una relación kármica. O sea, hay algo así. Ahora, tú puedes estar lidiando aquí con un signo de fuego, Aries, Leo, Sagitario, Sol, Luna o Ascendente. O un signo de aire, Libra, Géminis o Acuario, Sol, Luna o Ascendente. Yo siento que en algún momento esta persona se va a sentir inspirada, se va a sentir motivada. O sea, la curiosidad va a matar al gato y esta persona te va a contactar, ¿ok? Esta persona espontáneamente así como se siente como motivada o llamada a contactarte. Y lo va a hacer. Tú vas a recibir un mensaje de él o ella. Eso a ti te va a venir como la torre. Cuando tú te enteres que este individuo te ha estado espiando. O sea, que este individuo se siente inspirado por ti. O sea, que tú le gustas. Para algunos de ustedes podría ser incluso como una declaración. Sea como sea, yo te veo a ti bastante, bastante impactada. O sea, eso para ti va a ser la torre, un momento de shock. O sea, lo que sea que tú pensabas de esta persona se va a derrumbar, se va a destruir. Yo siento también que va a pasar algo en la vida de él o ella. Especialmente si esto es alguien que está atrapado mentalmente. O sea, si la cárcel de esta persona es a nivel mental, a nivel de pensamiento. O sea, si es una creencia limitante lo que tiene. Yo siento que se va a destruir, se va a derrumbar eso. Esta persona se va a liberar y es por eso que te va a escribir. Te va a contactar. O sea, esta persona va a tener un cambio de mentalidad. Aquí con las otras espadas, yo te veo a ti bastante a la defensiva. O sea, yo te veo a ti preparándote para lo peor. Así que para algunos de ustedes esta no es una atención deseada. O sea, esto no es alguien que a ti te interese o ya tú tuviste una mala experiencia previa con él o ella. Porque tú estás aquí como preparándote para un conflicto, preparándote para una guerra, ¿ok? Yo siento que tú vas a tener que tomar una decisión aquí en cuanto a esta persona se refiere. O sea, yo siento que tú también te vas a ver en tu encrucijada. Tú vas a tener un dilema mente versus corazón. Y tú vas a tener que decidir qué camino tú vas a seguir. O sea, si tú aceptas a esta persona en tu vida. O sea, como que te involucras con él o ella o no. Para otros de ustedes, yo siento una energía como de triángulo amoroso aquí, ¿ok? Yo siento que hay algunos de ustedes que han estado en una relación kármica. Yo siento que algunos de ustedes han estado en una relación kármica y no saben si se quedan o se van. Y yo siento que hay una tercera persona que a ustedes los está inspirando, los está motivando, ¿ok? Los está alentando a que se salgan de eso. Y yo siento que tú vas a tener aquí que tomar tu decisión tú. O sea, ¿con quién tú te quedas? Porque tú puedes estar compartiendo tu energía, tu tiempo, tu afecto con dos personas. O sea, es como que estás dividiendo tu atención. Pero va a pasar algo aquí con la torre que te va a forzar a ti a tener que elegir entre estas dos personas. Tú vas a tener que elegir entre dos personas. Eso es, eso ustedes que saben que están en una relación en la que ustedes no se sienten bien con ese individuo y hay un segundo individuo que los contacta o los llama o esta persona está aquí como mandando mensajes. Luego pasa algo que te forza a tener que elegir entre ambas personas. Así que si tú no quieres verte en una situación de esa naturaleza, yo siento que tengas cuidado. Entonces, vamos a ver cuál es tu mensaje. O tu consejo, mejor dicho. Tauro. Piense aquí caer o cayendo. Y dice lo desconocido, descenso y cambio. Yo siento que en tu vida va a ocurrir algo, ¿ok? Va a ocurrir un evento aquí inesperado, súbito y abrupto. Ya sea que a ti súbitamente te contacte una persona o ya sea que súbitamente entre en la vida tuya una persona estando ya tú en una relación o sea lo que sea, hay un cambio brusco, ¿ok? Hay un cambio brusco en esta última parte del mes para ti. Y tú vas a verte en una situación totalmente nueva, una situación diferente, algo que tú nunca has vivenciado. Quizá tú nunca has estado en un triángulo amoroso, por ejemplo. O algo así y vas a adentrarte en lo desconocido, ¿ok? Así que yo siento que tu tirada está muy interesante, muy, muy interesante. Yo te diría que esperes lo inesperado aquí, ¿ok? Si tú te has estado sintiendo que nada interesante te está sucediendo, bueno, ahora te va a suceder algo bastante interesante. O sea, tú vas a tener un cambio de circunstancias y vas a tener finalmente una decisión que tomar. Yo siento que tiene que ver con si te queda ahí en lo que a ti te resulta cómodo o si te arriesgas, si tomas un riesgo, ¿ok? Si tomas un riesgo. Hay algo que ver con un riesgo. O alguien tiene que decidir eso. Si se queda ahí o si se arriesga, aunque sea con la comunicación, aunque sea hablándote. Entonces, eso es todo para ti, Tauro. Bye, bye.